¿Por qué en el resto de Andalucía construye los colegios la Junta de Andalucía y en Aracena los tiene que construir el Ayuntamiento de Aracena, mermándoles recursos a los ciudadanos de Aracena para ayudas sociales, para programas de empleo y para otro tipo de cuestiones? Pues claro, si nos ponemos a hacer un colegio, podemos decir que firmemos un convenio con la Junta. Hubo un programa, el famoso Aula 2000, que se hicieron obras en el Nogales y en el Instituto, donde los ayuntamientos adelantaban el dinero y luego la Junta se lo pagaba. Pero ese era el programa Aula 2000 que existía entonces. Eso ya no existe ahora. Y decir que se haga eso ahora, lo primero que te dicen en la Junta es que la intervención de la Junta no lo va a tolerar. Entonces, yo creo que no creemos falsas expectativas y no tratemos de echarle más piedras a la mochila del ayuntamiento, que ya tiene lo suyo y en lo que se refiere a los centros escolares siempre va más allá. Por cierto, que en este momento se está trabajando con la Consejería de Educación en una ampliación de espacios en el colegio de la Julianita, lo mismo que también se ha hecho en el colegio José Nogales. Es que, a pesar de que los centros podían ser mejores y mejorables, pero bien es cierto que no se ha dejado de invertir en todos estos años para que estén en las mejores condiciones posibles. En el tema de limpieza, habla usted de limpieza insuficiente, pues posiblemente serán de partida donde todo lo que se eche siempre será insuficiente. Pero dije al principio que precisamente uno de los aumentos de partida en personal es porque se estaba doblando la plantilla en limpieza y también en jardinería triplicando. Luego, bueno, pues se ha sacado aquí lo del tema de los acerados invadidos por veladores, que se saca aquí recurrentemente. Pues mire usted, yo le voy a recomendar que haga lo que yo hago cuando veo un problema en la calle en Aracena, ya que aquí somos todos partes de la corporación. Bueno, pues llamar al servicio municipal que le corresponde velar porque eso se cumpla, es decir, la policía municipal. Yo sí veo algo que considero que es una infracción a la normativa municipal, marco el número de la policía y se lo comento. Fíjese qué fácil lo tiene. Lo que pasa es que a lo mejor es mucho más fácil quejarse aquí, pero luego no denunciar, entre comillas, o no comunicar, diría yo más bien, a la policía. En cualquier caso, se ha hecho un trabajo importante en lo que es la delimitación de las zonas de veladores con el vallado de las mismas. Se está, yo creo, intentando controlar también por parte de la policía. Ha habido ya algunas multas, algún establecimiento por invasión de la zona peatonal. Y bueno, yo creo que aquí tendremos que dejar también a la gente vivir un poquito. Entonces, tendremos que conciliar el derecho, por supuesto, de los peatones para pasar por las aceras y también el de los establecimientos para tener sus terrazas. Yo creo que hay espacio para todos y siempre que todo el mundo, por supuesto, respete las reglas. En el tema de senderos, pues le parece insuficiente la partida, pues a mí también, pero los recursos que tenemos son los que tenemos. Yo no lo he ocultado nunca y siempre lo he dicho aquí. Para mí primero son las calles del pueblo que los caminos. Y se va a invertir más dinero en las calles del pueblo y de las aldeas que los caminos. En los caminos también, pero podemos llegar hasta donde podemos llegar. El tema de lo del triatlón. Bueno, se ha tratado aquí de poner casos como el triatlón. Bueno, yo creo que si hay políticas en las que el Ayuntamiento de Aracena puede sacar pecho, es en la turística, es en la cultural, es en la deportiva. Está el triatlón, pero bueno, no se dice que el Ayuntamiento de Aracena ya tiene una prueba desde hace… Pues me parece que son dieciocho años, como en la ruta del jamón. Estamos hablando que el triatlón no creo yo que sea algo que sean los Juegos Olímpicos. Y que, en fin, el ayuntamiento de otros ayuntamientos tienen el triatlón y el Ayuntamiento de Aracena tiene la ruta del jamón y cada uno tiene sus pruebas deportivas. Y otros tendrán otra. El Ayuntamiento de Sevilla tiene un maratón y otro tiene otra. Es decir, cada uno tiene lo que tiene. Nosotros, a lo mejor, tratamos de apoyar más lo que son las escuelas deportivas, como usted ha referido aquí. Por ejemplo, 660 niños en las escuelas deportivas de Aracena. A lo mejor eso tiene menos glamour, pero tiene menos eco en los medios de comunicación. Pero, sinceramente, insisto, inversión en las personas. Por cierto, voy a dar otro dato de inversión a las personas. Aula Municipal de Música, 299 alumnos en asignaturas individuales y 444 en grupales. Gastos, 216.000 euros. Ingresos, 120.000 euros. Es decir, coste, unos 120.000 euros de coste para el ayuntamiento. Estamos hablando de una subvención de casi 300 euros de media para cada alumno. Ahí es donde invierte también el ayuntamiento de Aracena. Y, al final, se ha vuelto a insistir en el tema de las inversiones que incidan en el desarrollo, pero, insisto, no se vuelve a concretar absolutamente nada. Porque entiendo que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y muchas veces, pues, el discurso por alto, en las nubes, pues, queda mejor que el bajar a la realidad. Yo creo que, en absoluto, y por ir a la última parte de su intervención, el ayuntamiento es un ayuntamiento inmovilista. Es un ayuntamiento garante de los servicios que los ciudadanos demandan y que yo creo que distinguen a Aracena como uno de los municipios con mejor y mayor calidad de vida, a pesar de todos los pesares y a pesar de todos los problemas. A mí me llama la atención que la mayoría de municipios a los que ustedes han aludido aquí –y no voy a nombrar yo ahora ninguno, porque, por supuesto, no quiero desmerecer a nadie–, pero pierden población y Aracena la gana. Con muchos proyectos industriales, que ya veremos en qué quedan en términos de empleo, que me parece magnífico, porque yo creo que nos tenemos que alegrar de todo lo bueno que pase en municipios de nuestra provincia y en municipios de nuestro entorno. De que se abran las minas de Río Tinto, porque casi 100 personas de las que están trabajando en la mina se han venido a vivir a Aracena por la calidad de vida de Aracena y por los servicios que ofrece Aracena. De los que trabajan en las industrias cárnicas de Jabugo, que tienen un nombre y que, evidentemente, es una realidad ese foco magnífico que tiene nuestra comarca ahí y que muchas de esas personas luego viven en Aracena. Entonces, sinceramente, yo creo que aquí vamos avanzando. Para mí, la mejor crítica en la que los ciudadanos hicieron el pasado mayo, donde refrendaron este tipo de políticas, políticas municipales, no olvidemos, municipales, de lo que son competencias de un ayuntamiento. Un ayuntamiento que ofrece servicios, un ayuntamiento de puertas abiertas, un ayuntamiento dialogante, un ayuntamiento abierto permanentemente a la ciudadanía, a sus inquietudes y a sus problemas y siempre intentando arrimar el hombro para que sea o no sea competencia, pues, estar ahí y ofrecer su ayuda. Yo creo que la mejor noticia, y con lo que yo me quedo de este pleno, es precisamente con la buena noticia de que Aracena, pues, aprueba su presupuesto. Desgraciadamente, como comenté al principio, muchos ayuntamientos de nuestro país no lo pueden hacer porque, precisamente, grupos que aquí demandan diálogo y participación, allí donde gobierna, es precisamente lo que no practican y son incapaces, gobernando en minoría, de llegar a acuerdos con el resto de grupos. En Aracena, afortunadamente, los ciudadanos optaron por la estabilidad, optaron por un gobierno solvente, por un gobierno estable y por un gobierno que cumple con su obligación al ofrecerle el mejor de los presupuestos posibles, con el que estoy seguro, pues, que esta ciudad va a seguir avanzando y va a seguir siendo uno de los referentes en lo que a municipios del interior de Andalucía se refiere. ¿Votos a favor? Siete. ¿Abstenciones? Tres. ¿Votos en contra? Dos. Perdón. Tres. Se aprueba, por tanto, el presupuesto municipal por siete votos a favor, tres abstenciones y tres votos en contra. Pasamos al punto cuarto. Lictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos, tasas y precios públicos para el ejercicio de 2016. Señor alcalde de la Comisión Informativa, por cinco votos a favor, cuatro del grupo municipal socialista y uno del grupo municipal a la escena puede tomar abstenciones, una del grupo municipal de izquierda unida y otra del grupo municipal popular, tuvo a bien encaminar favorablemente el asunto tratado y proponer al ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, modificar la bonificación establecida inicialmente en el artículo sexto de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los vehículos que, por las características de motor o por la clase de carburante que consuma el vehículo, tenga una menor incidencia en el medio ambiente, fijándose esta bonificación potestativa por un periodo de cinco años. Segundo, rechazar la alegación presentada en relación a la tasa pro licencia jurídica, manteniéndose la relación dada al apartado M del artículo 9, normas de gestión. Tercero, aprobar definitivamente la bonificación de ordenanza fiscal reguladora de los impuestos, tasas y precios públicos para el ejercicio 2016 y procederá a su publicación del texto íntegro del boletín oficial de la provincia de Huelva, conforme a los establecidos en el artículo 17 del Real Detecto Legislativo 204 de 5 de marzo. Bien, como saben ustedes, esta modificación fue al anterior pleno y ha habido dos alegaciones por parte del Grupo Popular, de las cuales se admite únicamente el ampliar en un año, aunque el Grupo Popular pedía la exención definitiva, en lo que son las bonificaciones a los vehículos que funcionan con energías alternativas. Por parte del equipo de Gobierno, se hace una consideración a esa propuesta y se amplía de cuatro a cinco años, pero entendemos que de momento es suficiente, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tipo de vehículos que todavía no están muy implantados y que tampoco sabemos la evolución que van a tener en los próximos años. En cualquier caso, siempre el ayuntamiento en su momento tendrá la posibilidad de ampliar, si lo estima oportuno, ese tipo de bonificaciones. Y en cuanto a la otra alegación que hacía referencia a las licencias menores, a las licencias urbanísticas, el nuevo sistema que se plantea, pues se le ha contestado también en base al informe que se ha hecho por parte de los servicios técnicos municipales. ¿Intervención? ¿Votos a favor? Perdón, vamos a ver, votamos para que nos aclaremos. La ordenanza, la aprobación definitiva con la modificación que hemos hecho y la resolución de las alegaciones. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Abstenciones? Cinco. Se aprueba por ocho votos a favor y cinco abstenciones. Punto quinto. Dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre el inicio del expediente de contribuciones especiales relacionado con la ejecución del proyecto de urbanización de la calle Gido de la aldea de Jauguillo en este término municipal. Señor alcalde, la comisión da cuenta de la moción de la alcaldía sobre la actividad de proceder a la apertura de un expediente de contribuciones especiales para la ejecución de la primera fase de las obras de urbanización de la calle Gido de la aldea de Jauguillo en este término municipal de la escena, según proyectos firmados por los servicios técnicos municipales y promovidos por este ayuntamiento, de conformidad con la sección cuarta del capítulo tercero y el título primero, artículos 28 y 36 del Real Bequeto Legislativo 204 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto rescindido de la Ley de Haciendas Locales, la Comisión Informativa de Política Municipal, por seis votos a favor, cuatro del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida y otro del Grupo Municipal de Arcelacuera y una abstención del Grupo Municipal Popular, todavía en dictaminar favorablemente el asunto tratado y proponer al excelentísimo ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la primera fase del proyecto de urbanización de la calle Gido de la aldea de Jauguillo en este término municipal firmado por el arquitecto técnico municipal don Manuel Joaquín Pérez Martín, catalogado como obra ordinaria local de conformidad con los artículos 88 y 90 del Real Decreto Legislativo 781, barra 86 y 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones evidentes en materia de régimen local. Segundo, imponer contribuciones especiales para financiar la aportación municipal a la obra reaccionada en la primera fase del proyecto anteriormente considerado. Tercero, ordenar que dichas contribuciones especiales se llevan a buen fin, teniendo en cuenta los siguientes criterios. A. Coste total previsto de la obra 58.516,97 euros. B. Cantidad que el ayuntamiento soporta del citado coste de paro 35.212,29 euros. C. De la cantidad indicada en el apartado A, se financia con contribuciones especiales 23.304,68 euros, lo que supone el 39,82%, manteniéndose fijo este importe financiado con contribuciones especiales, independientemente del coste final de la obra. D. Criterios de reparto. Metros lineales de fachada a la vía pública dentro del ámbito de la obra. Cuarto, publicar la imposición y ordenación en el botín oficial de la provincia de Huelva y en el tablón de anuncios digitales durante el plazo de 30 días, a efecto de que puedan examinarse el expediente y presentar reclamaciones contra el mismo y constituirse en asociación administrativa y con el cliente a que se refiere al artículo 36 del texto respondido de la ley reguladora de Haciendas Locales, si lo consideran oportuno los interesados. Y si en el plazo de exposición no se presentasen reclamaciones, el acuerdo se entenderá difícilmente aprobado. Quinto, he exigido por anticipado el pago de las contribuciones especiales por el coste previsto de las obras o servicios para el año siguiente, que asciende a 23.304,68 euros. Sexto, facultar al señor alcalde presidente para la aplicación de las contribuciones especiales que ahora se imponen y ordenar resolviendo los recursos que se presenten contra las liquidaciones individuales y que afecten únicamente a las cuotas asignadas. Bien, pues en este caso se trae a la consideración este expediente de contribuciones especiales que ya se le ha presentado a los vecinos afectados y que persigue junto con la aportación que va a hacer el ayuntamiento de Aracena, que ya estaba consignada en el presupuesto de 2015 y también la que en su momento se hará para completar con el empedrado lo que es la urbanización de esta vía de la aldea de Jabuguillo, que está por urbanizar, está en tierra y que entendemos que lo que pretende es favorecer la calidad de vida de los vecinos que ya viven allí, algunos de ellos ya que algunos han construido, otros no han construido todavía. Y con ello, pues con la aportación municipal, con la participación de los vecinos, se pretende llevar a cabo este proyecto, como se ha hecho en otros casos, en donde igualmente hablábamos de calles que no habían sido urbanizadas previamente. ¿Intervenciones? ¿Grupo Aracena puede? ¿Grupo Popular? Sí, bueno, nosotros no nos vamos a encener, porque no conocemos el expediente, la verdad, pero yo sí quería asegurarme o cerciorarme de que todos los vecinos están al corriente y de que todos están de acuerdo con este sistema de aplicación. No sé si es así. Si no lo es, pues por favor que se les informe concienzudamente y si alguno se pediría que si alguno tuviera algún problema en el pago o no pudiera hacerle frente, pues que se mirara y no se mandara al servicio de gestión tributaria, sino que se tratara por parte del ayuntamiento ese caso específico, simplemente. Bueno, respecto a la comunicación, se ha tenido una reunión con ellos en donde se ha convocado a todos. No obstante, lo que estamos haciendo hoy aquí es un inicio del expediente. De este acuerdo se le dará cuenta, porque es obligatorio, además a todos los vecinos y tendrán, como marca la ley, un determinado plazo para presentar las alegaciones que estimen oportunos y en su caso esas alegaciones vendrán al pleno siguiente en el caso de que las mismas se produzcan. Será ahí cuando podremos ver si hay alguien que está de acuerdo o no está de acuerdo. Claro, pero en el tema de alegaciones normalmente uno no puede decir que no estoy de acuerdo porque a lo mejor me viene muy mal, ¿no? Pero precisamente por eso se ha tenido una reunión previa con los vecinos. Ligia, con lo que decía antes, tiene un ayuntamiento de puertas abiertas, se recibe a todo el mundo y se habla con todo el mundo. Y lógicamente nos parecía que antes de traer a pleno este acuerdo, primero debían de estar informados los propios vecinos. Bueno, por eso se ha tenido, pues yo creo que la consideración de tener esa reunión con ellos y en la cual se le manifestaron dos cosas, que si alguno tenía algún tipo de problema desde el punto de vista económico, pues que viniera a hablar. Sí, exactamente, la ley permite un fraccionamiento hasta en cinco años, con lo cual se tendrá sensibilidad, como se ha tenido siempre y se tiene por parte de este ayuntamiento, con cualquier vecino que presenta alguna problemática para hacer frente al pago de cualquier figura impositiva municipal. El tema del recurrir al servicio de gestión tributaria, digamos que es en una última instancia y cuando, bueno, pues no hay ningún tipo de respuesta por parte de la persona interesada. Lo que pasa es que, lógicamente, en estos casos también puede darse la circunstancia de que haya algún vecino que no quiera participar y lo que no puede es un vecino perjudicar al resto e impedir que se desarrolle la actuación. Precisamente por eso se crea la contribución especial, para que haya un título que permita, en caso de que el vecino trate de bloquear la solución, pues poder recurrir a los mecanismos que la legislación establece. Pero en cualquier caso, como digo, se tendrá la máxima sensibilidad para tratar caso por caso y para que los vecinos lo puedan hacer de la forma que les resulte menos gravosa posible. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? 10. Abstenciones. 3. Punto sexto. Dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre la aprobación inicial del expediente de modificación de la ordenanza municipal reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Aracena, que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de 29 de enero de 2010. Gracias, señor alcalde de la Comisión Informativa, por unanimidad todavía en dictaminar favorablemente este asunto y proponer su aprobación inicial. Además de eso, publicó su exposición pública por el plazo de 30 días sable, con audiencia a cualquier interesado que exista, haciendo costar expresamente que en el supuesto caso de que en el trámite de información pública no se presentase en alegaciones, tanto este como el siguiente, que es exactamente igual, entrarán en vigor tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la provincia y, por lo tanto, no tendrían que volver a este ayuntamiento. Bueno, en este caso únicamente se trata de una pequeña modificación en el reglamento que regula el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida para dar cobertura a una sugerencia que se nos ha hecho por parte del defensor del pueblo, en el sentido de considerar la problemática de aquellos casos donde los progenitores están separados y no existe legalmente un régimen de custodia compartida y que no, digamos, salga perjudicado ninguno de los dos miembros de esa pareja o expareja y, por supuesto, los menores. Entonces, lo que se pretende es que, a efectos de los derechos que da la ordenanza, pues esos casos, esas unidades familiares, pues computen igual que el resto y, por tanto, pues no resulten perjudicados a la hora de poder tener acceso, en su caso, a una vivienda. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto séptimo dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre aprobación inicial del expediente de modificación del reglamento regulador de las ayudas incluidas en el programa integral de apoyo al derecho a la vivienda. En este caso, pues también lo que se hace es unas pequeñas modificaciones en este reglamento para, como saben ustedes, este reglamento se aprobó el año pasado. Era un programa en el que el Ayuntamiento de Alacena ha sido pionero en crear un programa integral de apoyo al derecho a la vivienda, donde, como saben, se contemplan cinco tipos de ayuda, la alquilera, la hipoteca, el pago de libia, la rehabilitación y a la adecuación funcional básica de vivienda. Después de un año de aplicación, pues se ha considerado, ya lo dije en su momento, que tendríamos que ver, al ser algo nuevo, a ver cómo funcionaba y que tendríamos que adaptarnos luego a la realidad. En este caso, pues, por parte de la trabajadora social se han hecho una serie de sugerencias, que son las que se plasman aquí, básicamente. Por una parte, el añadir entre los requisitos para ser beneficiario de las ayudas para el pago del IBI, el no superar un rendimiento bruto de capital mobiliario de 500 euros. También otra modificación para posibilitar que personas que no son propietarias puedan tener también derechos a las ayudas a la rehabilitación, cosa que actualmente no era posible. Y, por tanto, se da esa posibilidad siempre que, lógicamente, la persona que ocupa la vivienda cuente con el beneplácito, la autorización de la persona propietaria de la vivienda. Y, además, se garantice que esa persona va a permanecer en esa vivienda al menos durante cinco años. En este caso, es también que ningún miembro de la unidad familiar, en su caso de la futura unidad familiar, tenga otra vivienda en propiedad, salvo que la misma no reúna condiciones de habitabilidad. Y, finalmente, la supervisión de los requisitos en las convocatorias de las ayudas de rehabilitación, que los técnicos que van a ver esas ayudas y que van a determinar las mismas sean únicamente los técnicos de urbanismo y de bienestar social. En cualquier caso, como digo, modificaciones todas que pretenden hacer más eficiente este reglamento. ¿Alguna intervención? Bueno, ya me gustaría, además de lo que has expresado en cuanto a las modificaciones que se proponen del reglamento, a modo informativo, pues mencionar que en el año pasado, en 2015, se concedieron las siguientes ayudas con cargo a este programa. Cuatro en relación a la rehabilitación de vivienda, seis de adecuación funcional básica, 153 para el pago del IBI, 60 ayudas para el pago del alquiler y 20 para el pago de la hipoteca. Esto hace un total de 42.215,12 euros, más las subvenciones al 100% de la licencia de obra y del pago del IBI en el ejercicio en el que se realiza la actuación. Estos importes han sido contemplados en los presupuestos municipales correspondientes al programa de ayuda a la vivienda, al presupuesto del fondo de solidaridad o al presupuesto del programa de mínimos vitales y prestaciones de urgencia social. Este equipo consciente de este equipo de Gobierno, consciente de la importancia de dar continuidad a proyectos de ayuda a la vivienda, como el que se ha regulado por este reglamento, ha incluido en los presupuestos municipales de este año las correspondientes partidas que permitirán financiar estas prestaciones. De hecho, recientemente se ha publicado la convocatoria de ayudas para la adecuación funcional básica de vivienda. Por lo tanto, las personas interesadas podrán presentar solicitudes hasta final de año o hasta que se agote la dotación presupuestaria. Las ayudas constan de una subvención en cuantía equivalente al 100% del impuesto y la tasa por licencia de obra, así como a una subvención de hasta el 50% del coste de las obras con un máximo de 1.000 euros. Por otra parte, en cuanto sea posible, también se publicará la convocatoria anual de las ayudas de rehabilitación, tan necesarias para la adecuación de las viviendas y para el fomento del empleo a través de las empresas que realicen estas actuaciones. Las ayudas serían las siguientes. Una subvención del 100% del impuesto y de la tasa municipal por licencia de obra, una subvención del 100% del IBI en el año en el que se otorga la licencia de obra sin que supere el 50% del presupuesto de ejecución material de la obra y un préstamo de hasta 3.000 euros sin interés a devolver en un máximo de 30 meses a razón de 100 euros mensuales. El hecho de dar continuidad a proyectos de ayuda a la vivienda, como las incluidas en el reglamento, supone la regulación de las prestaciones que se venían trabajando desde el área de bienestar social para tratar que los recursos públicos se gestionen de la mejor manera posible y se pueda atender de una forma más eficaz las necesidades de la ciudadanía. Muy bien. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto octavo. Dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre la ratificación del decreto de alcaldía de 17 de mayo del actual, por el que se solicita una subvención para la segunda fase de adaptación del almacén municipal a la factoría de empresas dentro del acuerdo entre el Servicio Público Estatal de Empleo y las corporaciones locales. Señor alcalde, la Comisión Informativa, por unanimidad, tras estudio y consideración del asunto tratado, pudo bien determinarlo favorablemente. Y la propuesta que se hace al excelentísimo ayuntamiento pleno es la ratificación del decreto referido, cuyo contenido en la parte resolutiva es la siguiente. Primero, solicitar una subvención dentro del contenido de la resolución al principio expresada para el proyecto denominado segunda fase de adaptación de almacenes municipales a factoría de empresas. En un local de titularidad municipal, Sito en la calle, tendría sin número de esta ciudad de la cena una cuantía de 90.000 euros. Segundo, aprobar la memoria relacionada con el proyecto denominado segunda fase de adaptación de almacenes municipales a factoría de empresas. Tercero, dar cuenta de la presente resolución a este ayuntamiento para que tenga bien ratificarlo. Bueno, pues, como todos los años, la convocatoria del PFEA tiene dos vertientes. Una, lo que es el PFEA normal, que le corresponde y se le asigna a cada ayuntamiento en función del número de personas desempleadas en el régimen agrícola. Y, por otra parte, lo que se denomina el PFEA empleo estable, que va dirigido precisamente a proyectos que puedan tener una dimensión en el sentido de que puedan generar algún tipo de empleo en el futuro. En este caso, el ayuntamiento ya presentó el año pasado la primera fase para un proyecto que pretende convertir parte del edificio de los almacenes municipales en vivero de empresas. Y este, pues, sería la segunda fase para la que se pide subvención este año. Como los plazos se cumplían antes de la celebración del pleno, se ha hecho por decreto y ahora lo que se pide es la ratificación del mismo en este pleno. ¿Alguna intervención? Bien, pues, con ello esperamos que le podamos seguir dando otro impulso a este proyecto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto noveno. Dictamen de la Comisión. Bueno, los siguientes puntos. Se pueden debatir todos juntos. 9, 10, 11, 12 y 13. Se trata de dictámenes de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre aprobación definitiva de modificaciones de proyecto de actuación para la declaración de utilidad pública en distintos espacios de nuestro municipio. ¿Alguna intervención? Se hace una votación conjunta. Pido la votación por separado. Si va a votar todo el mundo lo mismo a los cinco, solo hacemos una. ¿Vale? Aunque luego en el acta aparecerán como cinco votaciones. ¿Votos a favor? Entiendo que de los cinco. nueve. Atenciones. Cuatro. Bueno, pues, nos situamos ya en el punto decimocuarto, que es el dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre moción del Grupo Municipal Socialista relacionada con la reforma de la PAC, la Política Agrícola Común. Señor alcalde, la Comisión Informativa, por seis votos a favor, cuatro del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida y otro del Grupo Municipal, Aracena Puede, y una extensión del Grupo Municipal Popular, todavía indiscaminar favorablemente el asunto tratado y proponer al excelentísimo ayuntamiento pleno la adopción del acuerdo de aprobar esta moción en todo su contenido. La parte del contenido de la moción, es decir, la propuesta de acuerdo, si la… Ese es el grupo proponente, si quiere… No, es el grupo proponente, si quiere… No, es el grupo proponente, si queréis, o la tenéis todos. Yo la tengo. Pues que el grupo proponente la explique. El pasado 31 de marzo se publicó la asignación de los derechos de pago básico, culminando así el proceso de implantación de la reforma de la PAC que se inició en 2014. El resultado es que Andalucía es la única comunidad autónoma a la que el Gobierno del Partido Popular recortó esos fondos, ya que en total nuestra tierra perderá 902,5 millones de euros para el periodo 2014-2020. El campo nubense, en concreto, perderá 10,7 millones de euros en este periodo, lo que significa que se dejará de percibir 2,1 millón de euros al año. Este perjuicio se debe a dos criterios adoptados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que no venían impuestos por Bruselas. Por una parte, el recorte lineal del 8,64% a los pequeños agricultores, es decir, aplicando el mismo porcentaje de recorte para todos. Los reglamentos comunitarios permitían exonerar del recorte a las explotaciones perceptoras de 5.000 euros y, sin embargo, y por primera vez en la historia de la PAC, se aplicarán recortes lineales en lugar de progresivos. Es decir, que ese recorte afectará de igual forma a las explotaciones que percibían 5.000 euros a las explotaciones que percibían cantidades mayores. El incremento de las ayudas asociadas, en las que no incluye a sectores de gran relevancia económica y social para nuestra tierra, es el otro criterio que ha adoptado el Ministerio de Agricultura, para afectar de forma negativa a nuestra comunidad, teniendo en cuenta producciones como el castañar, el olivar en pendiente, la uva pasa o el trigo duro. De esta forma, el mayor impacto recae sobre los agricultores que perciben menos de 5.000 euros y cuyos ingresos se verán mermados un 16% respecto a 2013. En Andalucía, 208.665 beneficiarios perciben menos de 5.000 euros. Esto es el 80% de nuestros agricultores y ganaderos. En Huelva afecta a más de 7.000 pequeños agricultores que menos renta perciben. Es de lamentar que no se hayan considerado las propuestas enviadas desde la Junta, siendo especialmente relevante el recorte en los fondos para el desarrollo rural, 286 millones de euros en el conjunto de los siete años del nuevo marco. Nuestra comunidad es la única en la que se reduce el presupuesto de desarrollo rural. Además, lo hacen un 10%, que es el máximo recorte permitido por la Unión Europea. Desde el Gobierno de Andalucía se seguirá insistiendo en mejorar este tipo de ayudas en la próxima revisión del mes de julio. Teniendo en cuenta todos estos factores, reclamamos la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para proceder a un nuevo reparto que no perjudique a Andalucía a través de la revisión de las ayudas asociadas para que incluyan cultivos que necesitan nuestro apoyo. Eso es lo que proponemos como acuerdo. Gracias. Vamos a ver. Andalucía seguirá siendo la comunidad autónoma que más fondos recibe de las ayudas directas de la PAC. La reforma de la PAC se hizo teniendo en cuenta los intereses de Andalucía, considerando la diversidad de sus producciones agrícolas y la singularidad del olivar. Andalucía seguirá siendo la principal perceptora de fondos de las ayudas directas de la PAC en España con diferencia, recibiendo aproximadamente el 30% de los fondos, que es el porcentaje que venía recibiendo, pese a que Andalucía solo representa el 24% de la producción de la rama agraria en España. 2. Los agricultores andaluces seguirán siendo los que más cobren en ayudas directas de la PAC. Con la nueva PAC se ha conseguido evitar la aplicación de un importe único por hectárea, denominada tasa plana, igual para toda España. Esta opción hubiera perjudicado sobre todo Andalucía, que hubiera podido perder hasta 450 millones de euros anuales en ayudas. Con la nueva PAC Andalucía seguirá siendo la comunidad autónoma en la que los agricultores cobren un mayor importe de ayuda por hectárea. Importe medio por hectárea. La ayuda media por hectárea en Andalucía en 2012 se situó en un 142% por encima de la media nacional. En 2015 la ayuda media por hectárea en Andalucía sería del 160% de la media nacional. El diseño de las nuevas ayudas directas de la PAC ha tenido en cuenta especialmente al regadío y el olivar. La nueva PAC ha buscado preservar los importes de ayuda más elevados a las superficies de regadío y olivar tan representativas en Andalucía. Además, con respecto al olivar, ha logrado que los olivicultores puedan recibir el nuevo pago verde sin tener que cumplir ningún tipo de requisito adicional. Durante el proceso de negociación de la reforma de la PAC en España, Andalucía estuvo plenamente de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los aspectos esenciales de su aplicación en materia de ayudas directas, en particular en lo referido a la regionalización del pago básico y al nuevo pago verde, que suponen aproximadamente el 88% de los pagos totales. Las pérdidas, según Andalucía, la comunidad autónoma andaluza estima que con la nueva PAC recibirá 902,5 millones menos de euros en todo el periodo 2014-2020, en comparación con el periodo 2007-2013. Esta cantidad se desglosa en una reducción de 616 millones y medio por un lado en ayudas directas y las que reciben los agricultores y ganaderos de 286 de fondos destinados al desarrollo rural. Las ayudas directas, es decir, 616 millones y medio, no se asignan por comunidades autónomas. Para valorar las cifras conviene tener presente que al contrario de lo que ocurre con los fondos al desarrollo rural, los importes de las ayudas directas no se asignan por comunidades autónomas, sino directamente al agricultor o ganadero. No existe, por tanto, una asignación de fondo por comunidades autónomas en ayudas directas como sí ocurre en el desarrollo rural. Es pronto para hacer un balance de las ayudas directas, porque se pagan todos los años entre el 1 de diciembre y el 30 de junio. Además, los organismos encargados de la gestión de las ayudas deben rendir cuentas a la comisión por periodos anuales que van del 16 de octubre de cada año hasta el 15 de octubre del año siguiente. Ejercicio financiero. El momento más adecuado para hacer un balance completo del primer año completo de ayudas directas será, por tanto, a partir del próximo 14 de octubre, cuando se haya concluido el ejercicio financiero del primer año de aplicación de la nueva PAC a las ayudas directas. En la información suministrada por la Junta de Andalucía entendemos que no ha tenido en cuenta que el FEGA tiene retenido un 2,5% del importe total de la Reserva Nacional, ascendiendo a un total de 70,2 millones de euros. Andalucía recibe en el año 2015 el 29,57% de ese 70,2 del total nacional, por tanto, le corresponde una retención de 20,75 millones de euros. Hasta la fecha solo ha utilizado 1,23 millones a través de la Reserva Nacional, por lo que dispone todavía de 19,52 millones sin utilizar. Durante seis años supondrá 117 millones que podrán llegar a Andalucía. Igualmente, el FEGA tiene retenido 96,52 millones de euros destinados a la ayuda a los jóvenes, correspondiente al 2% del techo global de las ayudas directas. Andalucía recibe en el año 2015 el 29,57% del total nacional, por tanto, proporcionalmente le corresponde una retención de 28,54 millones de euros. Hasta la fecha ha utilizado 1,25 millones a través de la ayuda a los jóvenes, por lo que dispone de 27,29 millones sin utilizar, que durante seis años supondrá 163,7 millones más. En la medida que Andalucía utilice estos fondos, irá aumentando el dinero destinado a la región y, finalmente, el importe utilizado a nivel nacional, se le asignará un incremento en línea en los derechos de los agricultores, incluidos los andaluces, en la parte proporcional que corresponde al 29,57% total. A este respecto, el hacer uso de esta posibilidad depende totalmente de la política de incorporación de jóvenes agricultores que desarrolla Andalucía. Si no lo hace, serán otras comunidades autónomas las que lo aprovechen, como de hecho así sucede. Esta circunstancia, por supuesto, no es hacha clara al Gobierno ni al Ministerio, sino a la propia comunidad autónoma andaluza. Andalucía puede mejorar la gestión administrativa de la PAC y, con ello, los importes de ayuda que reciben los agricultores y ganaderos. En la medida que Andalucía sea capaz de gestionar con rapidez y eficacia las solicitudes y alegaciones derivadas del primer año de aplicación de la PAC será capaz de aprovechar mejor las ayudas directas. Por ejemplo, en Andalucía desde el año 2013, último año de la PAC anterior, casi 10.000 agricultores, concretamente 9.968, no han cedido sus derechos, lo que ha supuesto una pérdida anual de 21,4 millones de euros, lo que si se mantiene puede suponer una pérdida de 128,4 millones de euros en el periodo. Recorte por la eliminación de la modulación. La reducción de las ayudas que se aplica a las ayudas anteriores de la PAC se denomina modulación. Se ha sustituido la nueva PAC por una reducción equivalente para ajustar los importes al presupuesto comunitario. Andalucía sostiene que con esta reducción, al hacerse lineal, se perjudicó sobre todo a los beneficiarios que reciben importes pequeños. Desde el Ministerio se defiende de la opción de reducción lineal era la más justa, pues se trató a todos los agricultores por igual, para no perjudicar a los que son profesionales y los que sí viven realmente de la agricultura. Estamos hablando de 60.000 agricultores que están entre 5.000 y 150.000 euros. Hay que tener en cuenta además que con la nueva PAC los pequeños agricultores que reciben menos de 1.250 euros al año reciben un tratamiento específico más beneficioso que el resto, con importes de ayuda constantes todos los años y con un menor nivel de requisitos a cumplir. Andalucía puede hacer mejor uso de las ayudas directas de la PAC vinculadas a la producción. Otra de las razones por las que Andalucía dice perder fondos de las ayudas directas de la PAC es su baja participación en las ayudas vinculadas a la producción. Esta es una circunstancia que también se debe a la PAC anterior. Las ayudas vinculadas a la producción suponen el 12% del total de las ayudas directas y en ellas el porcentaje de participación de Andalucía es más bajo que las ayudas desvinculadas a la producción, pago básico y pago verde. La razón que explica esta circunstancia es que la mayor parte de los pagos vinculados a la producción se conceden a la ganadería en base al acuerdo de la conferencia sectorial de julio de 2013 apoyado por Andalucía. El peso de Andalucía en la producción ganadera es menor que en otras producciones. Esta circunstancia es la que explica que Andalucía pidiera a última hora la inclusión de una ayuda al olivar en pendiente, más que por razones de rentabilidad o viabilidad del sector, lo hizo para absorber más fondos con facilidad. A pesar de todo Andalucía es la única comunidad que recibe pagos en todos los sectores que reciben ayudas vinculadas a la producción. Andalucía no ha presentado una propuesta de revisión formal de las ayudas vinculadas a la producción de la paz, pese a existir una cláusula de revisión establecida en el acuerdo de la conferencia sectorial de enero de 2014. Desarrollo rural. Voy terminando. Como se ha dicho anteriormente, los fondos destinados a conceder ayudas al desarrollo rural, el FEADER, sí que se asignan por comunidades autónomas en los periodos financieros. Así, en el periodo 2007-2013, Andalucía recibió una asignación de 2.117 millones del FEADER. Finalmente, la comunidad andaluza ha ejecutado 1.962. Estamos hablando de la segunda parte de las ayudas de la PAC. Perdiendo 154,6 millones de euros que no han podido, por ejemplo, emplear a otras comunidades autónomas. Además, Andalucía ha perdido otros 44 millones de euros procedentes de la financiación nacional por no ejecutar la parte comunitaria. Para el periodo 2014-2020, Andalucía se le han asignado 1.906 millones de euros procedentes del FEADER. Es decir, el 24% del total y seguirá siendo la principal comunidad perfectora de estos fondos. Uno de cada cuatro euros se destinará a Andalucía. Se puede decir, por tanto, que Andalucía para el periodo 2014-2020 ha recibido prácticamente la misma cantidad que fue capaz de ejecutar en el periodo anterior. De hecho, son 56 millones menos. Por tanto, la reducción de fondos es de 56 millones, muy inferior a los 286 que dice la Junta Andalucía y también muy inferior a los 193 que les hubiera correspondido si el Ministerio no hubiera incorporado un estabilizador de pérdidas del 10% de tal forma que ninguna comunidad autónoma perdiera más del 10% de su asignación entre 2007 y 2013. No se puede olvidar de dónde venimos. No se puede hacer un análisis del resultado de la reforma del presupuesto de la Unión Europea y de la propia política agrícola común sin saber cuál era el reto al que nos enfrentábamos. En 2012 el riesgo de un recorte presupuestario en la PAC para España era real. La única razón por la cual España salvaguardó los fondos de la PAC es porque el gobierno fue una prioridad, para el gobierno fue una prioridad en la negociación. Tampoco se puede olvidar que la reforma de la PAC que puso encima de la mesa en la comisión en 2011 no se adaptaba en nada a la realidad de la agricultura española, gobierno de Zapatero. Era una PAC en la que los estados miembros del centro del norte de Europa apenas tenían que hacer cambios y todo el esfuerzo de adaptación recaía en los estados miembros mediterráneos y muy en particular en España, en donde se quería aplicar un modelo de PAC uniformizado que nada tiene que ver con la diversidad agrícola de España ni de Andalucía. El reto para Andalucía será defender esta PAC. El debate no se mostraba como dos días, el día 31 y el uno de junio,aryn el presidente, el ¿Todo de acuerdo? La pregunta es que cuando yo antes dije que me parecía que el orden del día del Pleno era excesivo, se ha tomado un poco como una cuestión anecdótica y no lo he dicho, ¿no? Salta a la vista que el Pleno era en sus puntos excesivos, contando con que el presupuesto se iba a extender casi hasta las 12, como ha sido, porque se ha terminado el debate de Pleno a las 11 y media aproximadamente. Entonces, bueno, seguimos porque seguimos, pero creo que estas cosas se pueden prever en un Pleno donde no hay un presupuesto, donde no hay un punto, no hay mociones, como vienen tres o cuatro, que se debaten ampliamente, bueno, pues nos puede coger de sorpresa, pero en el Pleno de hoy no es una sorpresa. En el Pleno de hoy todo el mundo sabíamos que pasábamos de las 12. Entonces, bueno. Pero yo creo que tampoco es ninguna tragedia que se pase de las 12. Yo no tengo ningún inconveniente. Mire usted, todas las instituciones, yo he estado en el Senado y ha habido plenos que se han acabado a las 2 de la noche y no pasa absolutamente nada, se continúa el Pleno y ya está, es una cuestión fundamental. Aquí se han terminado plenos a las 2 y pico de la mañana también, ya está. Yo antes he dicho que no pase nada, he dicho que cuando yo antes he dicho que me parecía que había muchos puntos en el orden del día, se ha tomado como… bueno, pues tampoco, pues sí, pues hay muchos puntos en el orden del día, más cuando venía el Pleno, o sea, el presupuesto en el orden del día. Entiendo que se continúa la sesión. ¿Alguna intervención? Seguimos con el punto de gestión. Grupo de Izquierda Unida, Grupo Socialista. Yo me quedo un poco perpleja con su intervención, porque, bueno, los números son los que son y parece ser que depende de quién lo cuente, pues la realidad es distinta. Yo creo que la realidad la vivirán los agricultores y los ganaderos cuando se aplique la PAC y el tiempo dará la razón o la quitará a quien corresponda. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando para que no pierdan derechos. No podrá negarme que es la primera vez que se van a recortar desde los perceptores que reciben 5.000 euros en adelante. Eso no se ha hecho nunca. Con lo cual, se está actuando de forma negativa en los agricultores y ganaderos que menos recursos tienen. Y creo que esta cuestión es de considerar por parte de todos, porque toca a un colectivo que es muy valioso para Andalucía, para nuestra provincia y nuestra comarca también. Entonces, bueno, como digo, pues el tiempo dirá los números cuáles son y quién tiene la razón o no la tiene. Bueno, ¿alguna intervención más? Yo simplemente una apreciación. El que Andalucía sea la que más percibe no quiere, no contradice en absoluto que sea la que más pierde. Es lógico que sea la que más percibe, porque es la comunidad más grande y la que tiene más población y también una de las tasas de actividad agrícola más altas. Y en ningún caso se ha contradicho el que no se recorte a los pequeños agricultores, que son los grandes perjudicados. Respecto al tema de desarrollo rural, que de algo sé como presidente del Grupo de Desarrollo Rural, sí que tengo que decir que ese argumento de que se da el mismo dinero que se ha sido capaz de ejecutar es un argumento que tiene engaño. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo del Grupo Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El grupo aprobó proyectos por el 100% del dinero que había. Incluso se quedaron muchos proyectos fuera, que había mucha mayor demanda. Al final ha sobrado dinero y ha habido que devolver dinero. ¿Pero saben por qué? Porque personas o emprendedores a los que se aprobaron proyectos luego no los ejecutaron, no fueron capaces de justificarlos adecuadamente y, por tanto, no se les pudo pagar el dinero. En fin, por unas cuestiones administrativas que nada tienen que ver con la eficacia en lo que es la utilización de esos fondos. Por tanto, que quede claro esa cuestión. Que Andalucía sale perdiendo, se la castiga y se la recorta. Y, además, es de todas las comunidades autónomas la única que recibe menos fondos. Aunque sea la que más recibe, pero es la única que recibe menos fondos. ¿Votos a favor? 11. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 2. Pasamos al punto siguiente, que es el dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre moción del Grupo Municipal Socialista relacionada con las pensiones a inmigrantes retornados. Señora alcalde de la Comisión Informativa, por seis votos a favor. Cuatro del Grupo Municipal Socialista. Uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida y otro del Grupo Municipal de Azcena Puede y una extensión del Grupo Municipal Popular, o habiendo y terminado probablemente el asunto tratado, y proponerá al excelentísimo Ayuntamiento la adopción del acuerdo de atrapar la citada moción en todo su contenido. Muy bien. Doy la palabra, sí que quiero comentar que lo dije en la Comisión Informativa, que obviamente en lo que era el punto del presupuesto no se iban a controlar los tiempos de intervención, porque entendía que lógicamente es un punto muy singular y es lógico que cada grupo emplee el tiempo que considere oportuno. Lo que ya no me parece razonable es que se emplee más tiempo en argumentar o contraargumentar una moción que el que se ha empleado en el presupuesto. Por tanto, lo que pido es que nos ajustemos a los tiempos pactados en su momento. Grupo Socialista. Bueno, pues nos tenemos que remontar a 2013, cuando Hacienda comunica por carta a los emigrantes que han regresado a España y que ya están jubilados en nuestro país para hablar de este tema. El objetivo de la comunicación que les llegó era exigirles el pago de una sanción por cobrar la pensión en el extranjero y no declararla en nuestro país. Esta sanción suponía un incremento del 20% de lo que se debería pagar en condiciones normales, más un 5% de intereses de demora por cada año que los pensionistas no hubieran cumplido con su obligación con Hacienda. Esta medida tenía un carácter retroactivo de cinco años, ya que las fechas anteriores a este periodo habían prescrito. Los afectados eran fundamentalmente personas que emigraron a Alemania y a Suiza desde los años 50 a los años 70. Los importes que se les reclamaban rondaban entre los 7.000 y los 8.000 euros y tenían un mes para afrontar ese pago. El Gobierno justificó esta medida ateniéndose a la Ley del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas del año 2006, en la cual se establece que las personas físicas residentes en España tributan por su renta mundial, de modo que deben incluir entre sus rendimientos del trabajo las pensiones obtenidas independientemente del lugar donde se hubieran producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. La Administración Tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones y los emigrantes no se niegan a pagar, pero piden que se les exija hacerlo solo a partir de la Declaración de 2014, ya que exigir la regularización de los cuatro últimos años está provocando casos extremos en familias que ya de por sí cuentan con escasos recursos económicos. En muchos casos, hablamos de gente con ingresos tan bajos que no tenían la obligación de hacer la Declaración de la Renta, ganando apenas 800 euros al mes y ahora se les reclama un pago de unos 4.000 euros. Estas situaciones extremas son las que condujeron a que el Ministerio aceptara perdonar la sanción y los intereses de recargo correspondientes a las cuatro últimas declaraciones. A pesar de esta rectificación, no ha acabado de solventarse el problema, pues la Agencia Tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los procedimientos, de 2008 a 2012. Por lo tanto, hay colectivos que continúan pidiendo una ampliación de plazos de regularización y denunciando anomalías en la propia regularización, como no reconocer las sentencias judiciales que dan la razón a los emigrantes retornados que trabajaron en Alemania y perciben pensiones de dicho país en las que se concluyen que los pensionistas no deberían tributar en España, puesto que ya lo habían hecho en Alemania, por lo que podría considerarse un caso de doble imposición. Mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal, también en el año 2012, pudieron percibir asesoramiento del Gobierno para realizar su fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin sanciones y sin intereses de demora, los emigrantes retornados que no quisieron defraudar recibían poca o ninguna información y se veían obligados a pagar el gravamen que les correspondía, más intereses de demora, sanciones y recargos. Frente al impuesto del 10% que terminó convirtiéndose en un tipo efectivo del 3% que tributaron las fortunas de la amnistía, las pensiones que ya pagaban impuestos en los países de origen tienen que regularizarse al tipo de gravamen general mínimo del 24%. En la provincia de Huelva, los emigrantes retornados se han organizado como asociación y nos han trasladado una serie de iniciativas que pretenden reparar las injusticias fiscales a las que estas personas, 10.000 familias en nuestra provincia, han sido sometidas por el Gobierno central. Por lo tanto, desde el Partido Socialista presentamos esta moción para instar al Gobierno central a tener un trato fiscal adecuado y justo con los emigrantes retornados de nuestra provincia. Por otro lado, también solicitamos la devolución de los importes cobrados indebidamente a los pensionistas retornados. En la moción, además, se incluye que se establezcan los medios necesarios para que, como cualquier contribuyente, el pensionista retornado reciba su borrador de la declaración de Hacienda con todos los ingresos a declarar y establecer un procedimiento de homologación de las pensiones públicas del extranjero para posibilitar que se pueda aplicar la excepción directamente en la declaración del IRPF y evitar los recursos que se ven obligados a plantear con pensiones públicas de otros países. Del mismo modo, pedimos que se devuelvan a estas personas las sanciones y recargos aplicados injustamente. Estas personas no declaraban sus pensiones en España debido a que la agencia tributaria siempre les había dicho que no era necesario hacerlo, pero en marzo de 2013 se produjo un cambio de criterio y Hacienda empezó a obligarles a tributar con carácter retroactivo esas pensiones, un hecho que les generó unas multas e intereses que llegaban a incrementar la cantidad a abonar en más de un 25%. Yo el tema no lo conozco, la verdad, pero es que me extrañan tantísimas cosas. Dice usted, acaba de decir que el Ministerio de Hacienda les comunicó que no necesitaban declarar esos ingresos, pero de repente en el año 2013, tracatrá, les ponen una multa a estos señores. Dice también que reclama usted que les perdonen la deuda, el dinero no cobrado, ya les perdonaron las sanciones e intereses de demora de una deuda que es tributaria. Yo entiendo y siempre he entendido que todos los ingresos hay que declararlos, vengan de donde vengan. Si tú vives más de seis... Esa es la legislación española. Si tú vives más de seis meses en territorio nacional, tú tienes que declarar todos los ingresos, sea de donde sea. Yo tengo un plan de pensiones en Alemania o en Suecia, o tengo un recibo de dividendos de unas acciones que he comprado en Mali. Pues yo eso tengo que declararlo. ¿Por qué la gente que viene de Alemania con sus pensiones no? Pues no lo sé. Aunque sean pensionistas, da igual. Yo siempre lo he entendido así. A lo mejor estos señores se han llevado a error o a lo mejor han querido defraudar. No lo sabemos. Pero, pero, hombre, el ministerio eso de que tuvieron un mes para pagarlo, eso no es cierto porque todas las deudas con Hacienda, todas, absolutamente todas con cualquier Hacienda, se pueden fraccionar. Hay algunas que requieren unos mescánimes específicos, avales y demás. Pero, pero, pero todas se pueden fraccionar. Entonces, yo, francamente, nosotros, yo desconozco, porque me parece rarísimo que de repente el ministerio, el ministerio de Hacienda sin un cambio de normativa específico, si lo hubiera habido, hubiéramos dicho, vale, sin un cambio de normativa específico, dice, vea, pues, les hemos dicho que no, pero ahora les vamos a cobrar y los recargos y no sé qué. Hombre, por favor, ¿sabes? Yo, francamente, no lo creo. Desde luego no creo que haya sido su intención. Y creo que todos los contribuyentes tienen que declarar todos los recibos, todos los ingresos que reciban de cualquier parte del mundo. Si tengo una tía en Canadá que me manda dinero, tal, tengo que declararlo. Y es así. Y, en fin, yo, ¿y nada más? Grupo de Izquierda Unida, Grupo Socialista. Yo comparto lo que usted dice, pero tampoco entiendo por qué la amnistía fiscal sale en 2012 y antes no había preocupado nadie tampoco de que esas personas contribuyesen ni nada de nada. Entonces, como hay cosas que salen así en un momento dado, esta también salió en un momento dado. Pero hubo una aprobación de una normativa específica. En este caso no la ha habido. Y con criterios distintos para aplicar en la amnistía fiscal que en los pensionistas de los emigrantes retornados. Ahí lo tiene razón. Ahí... Sí, pero no es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo que se le devuelva a estos señores estas cantidades. No, no, no. Ellos no se niegan a pagar. Ellos no pagaban porque no se les había comunicado, tenían desconocimiento. Ellos no se niegan a pagar. Se les cobre lo que es justo. Pero no se niegan a pagar, insisto. Pero piden que no sea con efectos retroactivos porque supone un coste muy superior para sus posibilidades en la mayoría de los casos con pensiones mínimas y que se apliquen una serie de facilidades, como usted dice, que sean más razonables. No se les van a pagar, pero con criterios distintos, simplemente. Desgraciadamente yo creo que no es el primer caso de que este Gobierno ha sido tributariamente hablando muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Y en este caso, pues me temo que estamos ante una circunstancia de este tipo que, por cierto, hay casos de personas de nuestro municipio que se encuentran afectadas, especialmente personas de la aldea de Carboneras que estuvieron trabajando durante bastantes años fuera de nuestro país y que ahora se sienten también incomprendidos en el que creían que era su país. Votos a favor. Once. Abstenciones. Votos en contra. Dos. Pasamos al punto 16. Dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre la moción del Grupo Municipal del Partido Popular de medidas en el impuesto de sucesiones y donaciones para acabar con la discriminación que sufren los andaluzes. Señora alcalde, la Comisión Informativa, por un voto a favor del Grupo Municipal Popular y seis abstenciones, cuatro del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal de Izquierda Unida y otra del Grupo Municipal de Hacena Puede, todavía indistaminar favorablemente el asunto dotado y proponer el agontamiento, pero la adopción del acuerdo de aprobar la citada moción en todo su contenido. Empieza en este caso el grupo proponente, que es el Grupo Opulas. Muchas gracias. Los andaluces somos los españoles que más importan los, lo que genera pobreza. Paro y éxodo fiscal de contribuyentes que se censan en otras comunidades con menos impuestos. El impuesto de sucesiones y donaciones de Andalucía es el más caro de todas las comunidades autónomas y genera una clara sensación de injusticia en la mayoría de los andaluces. En Andalucía se puede pagar hasta 100 veces más que en Madrid por este impuesto. He aquí un ejemplo. Un señor de 40 años, soltero, en desempleo y sin patrimonio alguno personal, ha recibido en herencia como consecuencia del fallecimiento de sus padres únicamente el piso donde éstos vivían, valorado a efectos del impuesto de sucesiones, en 200.000 euros. Si vive en Andalucía tendría que pagar 28.250 euros. Si vive en Madrid pagaría 282 euros. Esta auténtica barbaridad lleva a que estemos ante un impuesto verdaderamente confiscatorio, ya que en muchas ocasiones los herederos no pueden ni siquiera recibir lo que sus progenitores les han legado. Y el bien acaba vendido o lo que es peor, embargado. No es de extrañar que haya sido la comunidad en la que más ha aumentado las renuncias de herencia. Así en 2014 han llegado a ser casi 6.000 las renuncias a herencias que se produjeron en nuestra comunidad. Estamos hablando, por ejemplo, de situaciones en las que los hijos no pueden continuar con los negocios familiares. Negocios por los que los padres han trabajado y se han sacrificado para sacarlos adelante durante toda su vida, pagando además todos sus impuestos y que pueden ser, en muchos casos, el único sustento de los hijos y su proyecto de futuro. Estamos hablando también de la injusticia que supone que unos hijos tengan que pagar un impuesto por herederar de sus padres una vivienda que han comprado con el trabajo y el esfuerzo de toda su vida. Hablamos de descargar algo la presión fiscal de los ciudadanos de Andalucía, empezando este impuesto que es tremendamente injusto. Gracias a que Susana Díaz se niega a eliminar este impuesto, cerca de 8.000 andaluces se censan cada año en la Comunidad de Madrid por motivos fiscales. 8.000. Es decir, que la gente que tiene patrimonios está yendo a otras comunidades para no pagar. Con lo cual, esa diferencia que hace Susana Díaz entre ricos y pobres está llevando a Andalucía a que Andalucía pierda las declaraciones y tributaciones de todas estas personas. De manera que, en vez de hacer política para atraer capitales a Andalucía, Susana Díaz es la primera gobernante del mundo que hace política para que se vaya el dinero de nuestra tierra. Sin duda, toda nuestra falta de inteligencia, toda una muestra de falta de inteligencia política, perdón, esto ya, y de estrategia para conseguir que sigan pagando en Andalucía los que más tienen en vez de hacer que se vayan con su dinero a otra parte. Queremos que Andalucía tenga, de una vez por todas, las mismas ventajas fiscales que disfrutan otras comunidades autónomas de España. Y es que en Madrid se nomenifica el 99% y es un gravamen casi simbólico. Galicia acaba de anunciar una reforma en el mismo sentido, del 99%. También emprendieron notables disminuciones de este impuesto comunidades como Galicia o Castilla-La Mancha cuando las gobernaba el Partido Popular. Se trata de una doble tributación clarísima porque se está penalizando un patrimonio que pertenece a la familia y que quien lo ganase en su día ya pagó los impuestos correspondientes por él. Esto es importante. En provincias donde hay un peso importante de la agricultura, la eliminación del impuesto sería especialmente beneficiosa ya que actualmente el 55% de las explotaciones agrarias tienen al frente a personas mayores que superan los 55 años y el 31% son mayores de 65 años, lo que significa que cada uno de tres agricultores ha superado ya la edad de jubilación. Por tanto, necesitamos urgentemente la incorporación de jóvenes para que la agricultora tenga más posibilidades. En ese sentido, la bonificación del impuesto de disucesiones y donaciones supondría un enorme beneficio para los agricultores que solo pagarían el 1% de las herencias de la tierra a sus hijos, con lo que muchos de ellos podrían continuar con la actividad agrícola, rejuvenecer al sector y no paralizarlo por la imposibilidad de hacer frente a enormes gastos que puede suponer heredar una finca. El impuesto de sucesiones y donaciones genera en Andalucía unos ingresos de 345 millones de euros de un presupuesto de más de 30.000 millones, lo que refleja que no va a romper el equilibrio de las cuentas públicas, sino que se trata de una cuestión de intencionadidad política. Además, hay que destacar que las comunidades que tienen bonificado este impuesto han aumentado sus ingresos y están creando más riqueza. El Partido Popular Andaluz va a seguir dando la batalla por la práctica de eliminación de este impuesto, porque los andaluces no pueden continuar siendo los españoles que pagan más impuestos por edad a recibir una donación porque es un agravio comparativo y una injusticia. Este impuesto se puede quitar, como lo han hecho otras comunidades de España, ya que no llega a recaudar al año 400 millones de euros en un presupuesto de la Junta de 32.000 millones. Como ejemplo, la agencia IDEA acumuló el año pasado un agujero de más de 400 millones de euros por la pésima gestión, la misma cantidad que costaría bonificar este impuesto al 99% y librar de esa presión fiscal a los andaluces. Son absolutamente parciales los datos ofrecidos por el PSOE Andalucía en relación a que solo el 7% de los andaluces pagaron el impuesto de sucesiones y donaciones en 2015. No contabilizan a quienes han renunciado a la herencia, a quienes no autoliquidan, a quienes aplazan el pago, etc. Aseguramos que en ningún caso se trata de un impuesto de ricos, sino que afecta a las clases medias trabajadoras y especialmente a los agricultores. Desde el Partido Popular Andaluz no queremos que Andalucía siga sufriendo esa desigualdad respecto a otros territorios. El pasado 19 de febrero presentamos una proposición no de ley en la comisión en el Parlamento de Andalucía en este sentido fue rechazada por los grupos de Partido Socialista, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos. Nuestro objetivo con la campaña iniciada Hereda 100% es recabar más de 200.000 firmas de ciudadanos, se han recaudado 300.000 de las cuales más de 1.610 procedentes de Aracena para que de una vez por todas acabar con uno de los impuestos más injustos que existen en nuestra comunidad. Nosotros no pensamos de la misma manera, creemos que independientemente de que siempre hay que exigir una buena gestión, por supuesto, pero también es verdad que un mundo sin impuestos sería un mundo sin servicios y en definitiva sin política porque no se puede hacer política si no hay impuestos para llevar a cabo esas políticas. Lógicamente, cuando alguien se beneficia de una transmisión patrimonial, lo lógico es que sea esa persona la que tribute un impuesto determinado. Aquí se trata de un impuesto que es progresivo, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cómo es de progresivo ese impuesto, pero tiene un tramo en el que no pagas nada, hay un tramo mínimo en el que las personas no pagan nada, hay unos tramos en los que las personas pagan unas cantidades más bajas y unos tramos en los que las personas, para que nos entiendan, pagan unas cantidades más altas. Paga más quien más tiene, eso significa un impuesto progresivo. Nosotros nos parece que se podrían proponer mejoras en los impuestos, pero no quitarlos. Grupo de Izquierda Unida. Sí, en la línea que comenta el compañero de Aracena Puede, que es verdad que quizá es un impuesto que hay que reformar, que quizá la solución no es eliminarlo, pero sí que es verdad que merece una revisión, igual que merece revisión otros impuestos que se aplican al tema de compraventas de vivienda, como por ejemplo el tema de las plusvalías, que ahí ni siquiera hay tramos. Grupo socialista. El Grupo Municipal del Partido Popular propone en su moción instar a la Junta de Andalucía a impulsar modificaciones de este impuesto. Sin embargo, creemos que en la situación actual no es necesario esta instancia, ya que se ha creado un grupo de trabajo formado por los grupos parlamentarios del PSOE y de Ciudadanos, para modificar el impuesto de sucesiones en Andalucía, que permitirá introducir cambios en este tributo este año. Uno de los principales objetivos de este grupo de trabajo está relacionado con la corrección del denominado error de salto en el citado impuesto, ya que existe una bonificación del 100% hasta herencias de 175.000 euros que desaparece a partir de esa cifra. Esto significa que se van a modular los tramos de pago a partir de esa cantidad, por lo que ya no habrá una diferencia de pago tan grande entre quienes reciben 175.000 euros y quienes heredan tan solo un euro más como ocurre en la actualidad. La propuesta pasa por la progresividad de manera que paguen más los que más tienen, en línea con lo que han comentado los portavoces de Aracena Puede y de Izquierda Unida. Los datos oficiales de la Agencia Tributaria de Andalucía indican que en 2015 presentaron la declaración del impuesto de sucesiones en Andalucía 267.553 personas. De ellos, 248.066 no tuvieron que pagar absolutamente nada. Solo el 7% con más recursos, es decir, 19.487 personas tuvieron que pagar. Es más, en el caso concreto de herencias de padres a hijos, solo un 3% tuvo que pagar por su herencia. Por provincia, los datos de 2015 para Huelva son los siguientes. Declarantes 15.673 no pagan 14.688 y si pagaron 985. Por lo tanto, el argumento del Partido Popular sobre las renuncias de los andaluces a la herencia debido a este impuesto tiene sus matices. Desde 2007 las renuncias se han triplicado en España debido en gran medida a las cargas hipotecarias que tienen los bienes inmuebles que se reciben y que hacen que los herederos no estén en condiciones de asumirlos. De hecho, en la Comunidad de Madrid hay 3.500 renuncias a herencias. Si tan fantástico es Madrid, ¿por qué renuncia la gente a las herencias? Pues puede ser por motivos como ese. 3.500 renuncias. Otro argumento utilizado por el Partido Popular es que los andaluces se van de Andalucía para no pagar este impuesto. Sin embargo, en 2014 los contribuyentes que cambiaron de domicilio en los dos años previos a la tributación de este impuesto fueron un 0,11%. En concreto, 81 personas y por cierto, solo se mudaron a Madrid 17 de esas 81. Hay que recordar y esto creo que es lo más fundamental de mi exposición que este impuesto es uno de los cedidos a las comunidades autónomas en el modelo de financiación. El Estado cedió la gestión de este impuesto para que las comunidades financiaran la educación y la sanidad. Si el PP pretende eliminar el impuesto, el Estado deberá decir cómo compensará o compensaría a las comunidades autónomas para financiar estos pilares tan básicos en nuestra sociedad. Por otro lado, en cuatro años que ha estado con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, si el Partido Popular quiere eliminar ese impuesto podría haberlo hecho y no lo ha hecho. Entonces, eso para mí es otro misterio. Para concluir, votaremos en contra de esta moción por considerar que no es necesario instar a la Junta a realizar modificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones, ya que el grupo de trabajo del PSOE y de Ciudadanos está avanzando en la elaboración de un acuerdo que permitirá una bajada del impuesto que supondrá un alivio fiscal a las rentas medias. Bueno, ha habido un momento en que he tenido dudas si iba a votar a favor o en contra. Se lo digo de verdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, por empezar por el final. Ha dado usted determinados datos. Vamos a ver, dice que el gobierno, efectivamente, esa competencia se transmitió a las comunidades autónomas para gestionar cosas como la educación o la sanidad. Y bueno, yo le he puesto un ejemplo, el ejemplo de la agencia IDEA. La supresión de ese impuesto y igualarlo a la comunidad de Madrid supondría no llega a 400 millones de euros, que es lo mismo que ha generado déficit la agencia IDEA por su gestión. Con lo cual, no estamos hablando de sanidad ni de educación, sino estamos hablando de gestión. Usted no ha dejado de reconocer efectivamente que los datos son ciertos. O sea, usted ha dicho unos datos que solo el 3% de los hijos han tenido que pagar. Bueno, entonces, las 7.000 personas que han renunciado a esa herencia, es que esas, claro, no han tenido que pagar porque no han podido pagar. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de muchas familias que no han podido pagar. Son casi 7.000, 6.900, esto en el año 2014. Con lo cual, mire usted, todo el que ha heredado en esta comunidad autónoma, y si nos están escuchando la carga impositiva que supone una herencia de unos padres hacia unos hijos, de unos padres hacia unos hijos, es abusiva, abrumadora. Que se va gente a Madrid es cierto, pero cierto, pero vamos, y mucha, y bastante, bastante gente. Más cuestiones. Bueno, estamos de acuerdo, bueno, evidentemente hay un problema y como usted dice, se ha generado ahora un grupo de trabajo, se ha generado un grupo de trabajo gracias a la petición del Partido Popular Andaluz. Entre otras, el otro día se presentaron las 300.000 firmas que se han recogido, de ellas, más de 1.600 en nuestra localidad. Y en cuanto a Izquierda, Unidad y Graciela, pues bueno, pues sí, evidentemente hay un impuesto, es un impuesto que hay que reformar, que es exactamente lo que dice la moción. La moción no dice más que eso. O sea, ajustar, o sea, instar medidas para impulsar la aprobación de reducciones que eviten el error, el salto, así como las deducciones y verificaciones a la autonómica sobre el impuesto de donaciones y ya está. Un mundo sin impuestos efectivamente es un mundo sin servicios, estamos de acuerdo. Pero yo no entiendo cómo otras comunidades lo pueden hacer, no entiendo cómo tenemos que gastar 400 millones de euros en mala gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos estar más o menos de acuerdo en los tramos. Bueno, pues mire, si conseguimos que ese salto de los 0 a 175.000 euros sea una cuestión progresiva y empiece a pagar a partir de los 175.000 euros el 1%, luego el 2%, y no te metan el porcentaje que te metían con 175.000 un euro, pues mire, pues ya hemos avanzado algo. Yo creo que será muy positivo para el futuro de nuestra región. Si 171.000 euros no es una cantidad de dinero para una persona la pierde, la pierde, evidentemente. Lo he dicho antes, es que eso luego tiene trampa, y te lo voy a explicar. Mi mente de familia coge 500.000 euros porque evidentemente por cada heredero son 175. Si son tres hijos son 175 cada uno. Hombre, vamos a ver, esa que familia es. Mira, Salvador, te voy a ver que a mí que me lo cuente. Vamos a ver. Cualquier agricultor que herede una finca, por ejemplo. Estamos en el pleno del ayuntamiento, en una mesa de un bar. Yo creo que vamos a respetar los turnos de cada grupo. El Grupo Popular ha terminado de intervenir, ha intervenido el Grupo de Izquierda Unida. No sé si quiere, que estaba en el uso de la palabra. Si quiere... Ya he terminado. Estupendo. Nos hemos saltado a la cena puede, pero bueno, le damos la palabra ahora. No pasa nada. Venga. O sea, que ha estado bien, ¿no? Le correspondía. Y bueno, no vamos ya, da igual. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Señor Rufo. ...rápidamente, porque ya se hace tarde, y simplemente decir que la mayoría de los problemas que suelen tener las familias no provienen de, como tú dices, una carga impositiva abusiva, sino muchas veces lo que es abusivo es lo que les cuesta el notario y el registro, que ahí quizá sí habría que hacer alguna reforma. Yo insisto, la propuesta de la moción del Partido Popular es que instemos a la Junta a que adopte medidas y creemos que ya se han instado y ya están trabajando. Entonces, dejémosle trabajar a ese grupo de trabajo y vamos a esperar el resultado para luego definir un poco más esta cuestión. Y también insisto, usted pone como ejemplo a la agencia IDEA. Yo vuelvo a mi ejemplo. Cuatro años de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, si tanto interés tiene en eliminarlo, podrían haberlo eliminado, no lo hicieron. ¿Por qué? Eso es algo que no me lo podrá responder usted. Bueno, en cualquier caso, sinceramente, yo creo que los debates sobre impuestos yo siempre me los tomo pues con la suficiente filosofía, porque que tienen más de propaganda política y electoral que de realidad. Y, sinceramente, me parece que se hace un flaco favor a la sociedad con ese debate de promesa constante de bajada de impuestos, que en la mayoría de los casos no se cumple, como hemos visto a nivel nacional, pero que, por otra parte, pues también tiene una cara B, que la cara B es el recorte en los servicios básicos fundamentales. Efectivamente, son modelos distintos de sociedad y por eso, bueno, pues el Partido Popular tiene su modelo de sociedad que lo debe de defender plenamente, lo que pasa es que lo que no puede es defender una cosa y la contraria, es decir, que va a dar los impuestos y no va a recortar el gasto social y, por tanto, el estado del bienestar. Cuando a una persona se le pide una firma y no se la informa adecuadamente, como estoy absolutamente seguro que ha sido en este caso, porque se le pide a la gente una firma para no pagar impuestos, pues firma absolutamente todo el mundo. En fin, yo creo que a la gente hay que tenerle más consideración y no utilizarla para unos fines que van en otra línea. Hay que explicar también que se paga, otra de las variables que se paga en función del grado de consanguinidad, a más distancia, digamos, de parentesco, se paga más que los familiares más cercanos. Yo estoy absolutamente seguro que esto se acabaría si hubiera una ley nacional que estableciera unos límites por comunidad, porque me parece también obsceno que haya comunidades que, porque sean ricas y económicamente puedan, porque se benefician, como es el caso de Madrid, de toda España, que es la capital de España, y por eso es un polo de atracción, de población, de empresas y de todo un amplio abanico de riquezas, porque de hecho es la comunidad que tiene el mayor PIB de España, pues se pueda permitir el eliminar ese impuesto y otras que tienen mayores dificultades, como es el caso de Andalucía, pues evidentemente no pueden hacerlo. Por tanto, yo creo que lo que tendría que haber es una ley nacional para evitar las guerras entre comunidades autónomas que creo que hacen mucho daño a algo que ustedes, a lo que recurren muy habitualmente, como es la unidad de España. De hecho, tenemos ejemplos como las famosas vacaciones fiscales vascas, que por cierto el Tribunal de la Unión Europea las ha declarado nulas. Y desde luego para mí creo que en fin, una de las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos es pagar nuestros impuestos. Habrá gente que se va a Madrid y en fin, a mí sinceramente pues me parece si se va a Madrid para no pagar impuestos pues me parece repudiable esa decisión. Hay otros que en vez de Madrid pues se van a Suiza o se van a Panamá y me parece también repudiable. Tanto monta, tanto es denunciable una cosa como otra. A lo mejor luego se dan muchos golpes en el pecho de amor a Andalucía, pero ahí en el pecho, en el bolsillo no. Votos a favor de la moción del Grupo Popular. Dos. Votos en contra. 11. Perdón, vamos a ver, votos en contra. Siete. Pero hay una persona que no ha levantado. Son diez votos a favor. Abstenciones. Una. Pasamos al punto decimosextimo, dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre moción relativa a la situación de los servicios de emergencia de Andalucía y en concreto en lo referido al colectivo de gestores telefónicos de emergencia presentado por el Grupo Municipal de Aracena. Señor alcalde, la Comisión Informativa por dos votos a favor. Uno del Grupo Municipal de Izquierda y otro del Grupo Municipal de Aracena Puede y cinco abstenciones. Cuatro del Grupo Municipal Socialista y otro del Grupo Municipal Popular todavía han de encaminar probablemente el asunto tratado y proponer al Ayuntamiento en pleno la adopción del acuerdo de aprobar la cita de moción en todo su contenido. Bien. 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 Voy a exponerla de una forma un poquito más resumida. Todos sabemos que los centros o para quien no lo sepa los centros de 112 y del 061 reciben las llamadas de los ciudadanos que atienden sus necesidades y coordinan los servicios operativos tanto en emergencias ordinarias como en situaciones de grave riesgo o emergencias mayores. Este servicio abarca también competencias municipales porque es donde se establece la coordinación entre los organismos y las entidades que intervienen. Los profesionales de los servicios 112 y 061 son en primera instancia los que se encargan de atender las urgencias y las emergencias en nuestro municipio. Cualquier elemento de presión laboral al que se ven sometidos incide directamente en la calidad de la atención que recibimos de esos servicios aquí en el municipio y sabemos que la Junta de Andalucía ha puesto en manos de empresas privadas la gestión telefónica del 112 y 061 pero estas empresas gestionan exclusivamente el salario de los trabajadores. ¿Por qué digo eso? Porque las empresas se sirven de edificios públicos utilizan los equipamientos líneas de teléfono ordenadores complementos detalles y suministros básicos que los paga la Junta de Andalucía con dinero público. Además se vive desde hace más de un año una situación de extrema conflictividad en estos centros generada principalmente porque estas empresas privadas pues no tienen escrúpulos a la hora de expulsar a la hora de incumplir convenios de hecho la empresa la empresa Illunion que es la que gestiona esos centros es una de las que gestiona esos centros ha sido sancionada por la inspección de trabajo por fraude y por múltiples incumplimientos laborales. El propio defensor del pueblo andaluz y el tribunal de cuentas de Andalucía han aconsejado por el beneficio de la ciudadanía que la gestión de emergencias telefónicas debe realizarse directamente por la administración de la Junta de Andalucía asumiendo a sus trabajadores por su experiencia adquirida de años y por el gran ahorro económico que supondría a las arcas públicas. Conforme con todo eso el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó el año pasado dos proposiciones no de ley una para el 061 y otra para el 112. Hay muchos ayuntamientos que están siendo conscientes de la relevancia que tiene esto y están tomando iniciativas de este tipo. En definitiva lo que se pide con esta moción sería que el Ayuntamiento se encargue de recordar al Gobierno andaluz la voluntad del Parlamento tras la aprobación de las proposiciones no de ley y el rescate y que rescate el servicio asumiendo sus plantillas en los plazos que se acordaron. Que se eliminen las contratas de los 112 y 061 y Salud responde que deben ser desempeñados directamente por la Administración Pública que se readmitan las trabajadoras despedidas y se les retire las sanciones y exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la legalidad vigente que hasta la fecha no se está impulsando por la Junta de Andalucía. ¿Un grupo popular? Yo es que conozco el tema voy a escuchar la defensa que va a hacer no, es que no tenemos decidido el voto voy a escuchar la defensa que va a hacer la señora de la Unida Grupo Socialista A ver, pues el servicio de emergencias de Andalucía es un tema muy sensible para todos hay que recordar que se creó hace más de 20 años y de forma generalizada en España se optó por parte de las comunidades autónomas por la contratación de empresas especialistas en la atención telefónica y precisamente este sigue siendo el modelo según informa el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad así está en Cataluña Madrid y Castilla-La Mancha entre otras comunidades la Consejería de Salud ha puesto en marcha cuantas medidas han estado en su mano para facilitar la resolución de los conflictos laborales incluso se instó desde la Consejería a un proceso de mediación que una vez constituido y después de varias sesiones de trabajo no logró su objetivo desde el Grupo Socialista votaremos en contra porque consideramos que las dos proposiciones no de ley que han sido aprobadas en el Parlamento de Andalucía deben ser aplicadas por el Consejo de Gobierno de la Junta y no corresponde a este Ayuntamiento adoptar acuerdos en este sentido por otro lado el conflicto laboral no afecta a la calidad del servicio pues según se desprende del seguimiento de los parámetros asociados a la calidad y a la satisfacción de los usuarios el servicio se encuentra garantizado con los niveles de calidad actuales no obstante es fundamental mantener objetivos de mejora continua y prestar la mejor respuesta a la ciudadanía estudiando otras opciones dentro del respeto al marco normativo por el que se rigen las administraciones públicas Señor Rufo Cualquiera que conozca a las personas que trabajan en esos centros se dará cuenta de que no es un servicio que esté exento de afección por los problemas que tienen la Junta Andalucía aunque si es cierto que ha hecho algunas cosas pero no lo suficiente y mucho menos cumplir con lo que la propia Junta Andalucía se ha comprometido aquí de lo que se trata no es de sobrepasar las competencias que tiene el ayuntamiento sino simplemente utilizar utilizar la capacidad de presión que puede tener como entidad como entidad que representa a toda la ciudadanía del municipio de Aracena con la simple intención de que se solucionen los problemas para que el servicio de atención de emergencias del cual depende cualquier persona que tenga una emergencia en este pueblo pues no sea un cadáver de aquí de aquí a poco tiempo estoy de acuerdo con Juan Manuel en que en que bueno no se puede creo que no que no se debería decir que bueno excede de las competencias del ayuntamiento aquí se han presentado mociones de todo tipo de todo tipo de instituciones y yo creo que que bueno que se han tratado y ya está tampoco creo que el servicio yo por lo que sé del servicio de emergencia funciona bien no es yo siempre que he llamado me han atendido y me han atendido bien han sido rápidos y han sido correctos y seguramente sea a costa de los profesionales que trabajan yo no dudo que las condiciones laborales a lo mejor son no son las deseables no lo sé no lo sé la verdad con lo cual bueno pues nosotros nos vamos a abstener quiero decir no vamos a adoptar ni una postura ni una otra bien quizás no me haya expresado bien diciendo que este de nuestras competencias quiero decir que si aprobar esta moción significa como usted dice hacer presión ante la Junta creo que es insuficiente puesto que la Junta tiene encima de la mesa dos proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento de Andalucía y el deber del Consejo de Gobierno de la Junta es atender esas dos proposiciones no de ley entonces la presión desde aquí no es necesaria quiero decir porque ya la tienen con esos dos documentos aprobados encima de la mesa entonces nosotros en principio creemos que lo que el Consejo de Gobierno de la Junta debe de hacer es actuar de la mejor manera que consideren atendiendo a esos dos documentos que han aprobado en cualquier caso también se podrá estar o no se podrá estar de acuerdo en el sistema de gestión pero eso no tiene nada que ver con la calidad del servicio y con que la seguridad de la población está más que garantizada sea con una porque no creo que esas personas porque trabajen para una empresa como Ilun que por cierto creo que es una empresa de la ONCE del grupo de la ONCE hagan su servicio mal y corra riesgo la vida de las personas y si son trabajadores públicos lo van a hacer maravillosamente bien yo creo que una persona es profesional tanto en un caso como en otro que su situación laboral pueda mejorar en un caso o en otro pues evidentemente puede ser así pero en función de otros parámetros no precisamente de la titularidad del servicio y en cualquier caso como aquí se ha dicho pues ya es una iniciativa que está en la mesa del Consejo de Gobierno sobre la que se ha pronunciado el Parlamento de Andalucía y bueno pues que suponemos que el Consejo de Gobierno actuará en consecuencia que no tiene por qué ser exactamente lo que piden unos o lo que piden otros puede ser también otro tipo de soluciones de consenso votos a favor cuatro abstenciones dos votos en contra siete punto dieciocho dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre la solicitud del Grupo Municipal de Aracena Puede para que se admita nuevamente la moción que se dejó sobre la mesa en la sesión precedente del Pleno y como apoyo legal a la misma sobre el boicot con medida de presión contra la parjey israelí en Palestina incluyendo como anexo a la moción anteriormente considerada el dictamen de un grupo de abogados al que se le hizo la consulta precisamente en la línea de Salvador con garantía la responsabilidad de los ayuntamientos señor alcalde de la Comisión Informativa por dos votos a favor uno del Grupo Municipal de la Comisión y otro del Grupo Municipal de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión y cuatro abstenciones del Grupo Municipal Socialista y un voto en contra del Grupo Municipal Popular todavía en dictaminar favorablemente el asunto tratado y proponer al excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de acuerdo de aprobar la citada moción en todos los días del año señor Rufo en resumidas cuentas la moción que se presentó hace dos meses estaba encaminada a apoyar unas determinadas acciones de boicot contra todas aquellas empresas que fomentan de alguna manera que apoyan las actuaciones del gobierno israelí que está sometiendo al pueblo palestino concretamente se pedía declarar a este municipio espacio libre aparte israelí y comprometer que el Ayuntamiento se comprometiera a no establecer convenio contrato o acuerdo de tipo político comercial agrícola educativo cultural deportivo de seguridad con instituciones empresas y organizaciones israelíes hasta que Israel no reconozca el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino y acate el derecho internacional esto se ha extensivo también a las empresas que apoyan esta forma de actuar el gobierno entre el gobierno y el gobierno y el gobierno del gobierno el ayuntamiento dará a conocer el sello de espacio libre de la parte y de la ciudadanía fomentará la cooperación con el movimiento de boicot e instará a los gobiernos regionales y al gobierno central a que tomen todas las medidas para poner fin a la complicidad que se deriva de las relaciones privilegiadas que tienen con el Estado de Israel se manifestó dudas acerca de los problemas responsabilidades que podía conllevar aprobar esta moción nosotros nos comprometimos a documentarlo y bueno lo que hemos planteado concretamente es una consulta que se ha hecho por otros ayuntamientos por otros grupos políticos en otros ayuntamientos al foro de abogados asesoría pública integral que emite un dictamen que en definitiva lo que dice es que una moción no deja de ser una propuesta que se considere que se somete a la consideración que no conlleva mayores efectos jurídicos que mostrar la posición política de los integrantes del pleno sobre un tema determinado es decir que no es un contrato vinculante y por lo tanto no se deriva ninguna responsabilidad directa de la decisión política de la manifestación del interés político sobre una determinada línea de actuación en ese sentido creemos que está sobradamente justificado insistir en que se apruebe esta moción sobre todo sabiendo conociendo que los casos en los que ha habido denuncias por parte de asociaciones internacionales cercanas al régimen israelí a otros municipios aquí en el territorio español cuando ha llegado el juicio ni siquiera se han presentado los abogados de esas asociaciones que eran las que estaban promoviendo esas denuncias por lo tanto no vemos ningún motivo de alarma al respecto Grupo Popular Nosotros nos vamos a votar en contra como ya lo hicimos en la Comisión Informativa y vamos a votar en contra fundamentalmente por dos motivos primero porque no nos gusta el lenguaje de la mujer aquí se habla de apartheid lobby sionista que no sé cuál es el lobby sionista en España que es lo mismo que decir lobby judío no sé nos parece un lenguaje que no es adecuado ni muchísimo menos y la segunda cuestión tiene que ver con el informe que se ha aportado el informe se dice efectivamente que bueno que por parte de los miembros de un pleno pues no tienen ninguna responsabilidad penal por el hecho de aprobar una una moción de ese tipo que yo tengo mis dudas pero bueno y digo porque es evidente que es una que es una discriminación para contratar con la administración pública hay una ley corríjame si me equivoco señor secretario porque además dice el informe que el secretario de la corporación podrá asesorar se le podrá pedir palabra y asesorar a los miembros de la corporación hay una ley que regula exactamente cuáles son las extensiones legales por las que no se puede contratar con la administración pública claro es normal y lógico porque si vamos a pedir oiga usted condena la ocupación de los territorios de Gaza y Palestina si no condena usted el desarme nuclear de Corea del Norte si no es que vamos a ver son cuestiones que entran dentro del ámbito de lo personal y privado y en España no son distinciones ni de sexo ni de raza ni de religión y y eso es lo y lo que dice lo que viene diciendo el el informe es que si la empresa o sea una vez aprobado esto piensa que ha incurrido o se ha incurrido en algún tipo de infracción en la contratación pues que puede recurrir a los tribunales de justicia bueno pues claro eso ya lo sabemos pero pero básicamente a mí me da a entender este informe que efectivamente la aprobación es un punto que es ilegal es decir que no se puede aprobar esa es mi interpretación y lo que lo que nosotros hemos hemos sacado en claro vamos nada más ¿no podiste también? bueno nosotros entendemos que más allá de de cuestiones legales que probablemente las hay también pues que se trata más de una cuestión de intenciones y de una cuestión simbólica y que en cualquier caso tal como aparecen los acuerdos el segundo creo que es ¿no? que es el que dice que el ayuntamiento no hará contratos con empresas y tal y cual bueno yo entiendo que en ese punto se harán o no se harán en función de que la legalidad lo permita ¿no? entonces mientras el ayuntamiento no incurre en ninguna legalidad bueno pues no nos parece que haya ningún problema en que se apruebe la moción como cuestión bueno ideológica o simbólica más que otra más que otra cosa ¿se podría aprobar señor secretario una moción aquí para prohibir contratar a empresas que odien a los negros por ejemplo? es que es que de eso estamos hablando o sea esa es mi interpretación es que no aunque el ayuntamiento luego no contrate no lo lleve a cabo pero se podría aprobar por el pleno no se podría pues es mi interpretación también señor secretario por parte del equipo de gobierno creemos que se ha desaprovechado estos dos meses para que el grupo proponente hubiera no buscado una justificación a la legalidad de la moción que yo veo que realmente tampoco la tiene y ahora explicaré por qué sino que se debería de haber intentado hacer una propuesta de moción que pudiera haber sido asumible por todos los grupos integrantes de este pleno en el sentido de condenar porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo en condenar los excesos y las políticas que ha venido desarrollando las acciones militares que ha venido desarrollando el Estado de Israel contra el pueblo palestino y hacia el cual además existe una gran sensibilidad en nuestro país no olvidemos que España creo que fue el último Estado de Europa en reconocer al Estado de Israel que siempre ha habido pues una vinculación por parte de nuestro país importante hacia el pueblo palestino pero como digo una cosa es que podamos condenar determinados tipos de políticas lo cual yo creo que no habría ningún inconveniente y otra cosa lo que se pide en esta moción donde en cierta forma se está incitando al ayuntamiento se está condicionando al ayuntamiento de Aracena a que haga una serie de cuestiones que son claramente ilegales o que están al margen de la ley indudablemente yo creo que el señor Rufo lo ha dicho la moción no tiene efecto jurídico bueno la moción en sí no porque puede ser una declaración de intenciones pero lo que pide la moción sí si se llegara a dar el caso de que que por otra parte tampoco entiendo que haya muchas oportunidades de que el ayuntamiento de Aracena contrate con una empresa pero bueno podría darse hay turistas israelíes que vienen a Aracena hay empresas de Aracena que reciben grupos de turistas de Israel incluso hubo una determinada época en la gruta de las maravillas en que los turistas de Israel eran bastante asiduos y conocidos ahora parece que está otra vez empezando a repuntar pero bueno lo que quiero decir que efectivamente si se diera la ocasión de de una situación en la que se aplicara lo que se establece en la moción pues evidentemente yo creo que estaríamos al borde de de la legalidad por tanto yo entiendo que en los términos en los que está redactada no es admisible su su aprobación por este pleno otra cosa insisto sería una moción que fuera una declaración de apoyo al pueblo palestino de condena a determinadas acciones en donde pues entiendo que había más posibilidades de de convergencia de todos los grupos representados en este pleno ¿alguna intervención? ¿quién quiere cerrar? por desgracia se desaprovecha efectivamente una oportunidad pero no una oportunidad de condenar sino una oportunidad de ir un poco más allá porque condenar así llevamos ya años y años con Israel entonces bueno pues algunos pensamos que hay que dar un paso más no se trata de pedir a ninguna empresa que condene nada expresamente simplemente se trata de elegir y dentro de la elección de con quién uno de con quién un organismo contrata sin incurrir en arbitrariedades y sin incurrir en ilegalidades hay mucho margen para elegir con quién se contrata dentro de la legalidad como bien se ha dicho aquí al fin de cuentas es una decisión política que tiene un poco más de calado que la simple condena que al final pues se queda ahí en una palabrita muy bonita pero que no tiene un efecto práctico vale pues no tengo más que decir muy bien pero insisto las contrataciones no pueden ser ni arbitrarias ni legales y lo que aquí se está pidiendo sí que que se actúe arbitrariamente e ilegalmente a lo mejor es que también hoy estamos confundiendo este foro es que no es un ayuntamiento sino que tendría que ser el estado español en su caso el que tomara otro tipo de acciones que fueran más allá de la mera condena formal pero en fin nosotros estamos donde estamos que es un municipio que es un pleno municipal y hay decisiones que exceden a lo que es el pleno municipal votos a favor de la moción uno abstenciones tres votos en contra nueve punto decimonoveno dictamen de la comisión informativa de política municipal sobre la designación de fiestas locales para el ejercicio de 2017 el día 3 de febrero miércoles festividad de San Blas de Luis Ben Marti y el 28 de agosto lunes de las ferias y fiestas mayores de esta localidad segundo remitir el contenido de acuerdo anteriormente considerado a la delegación territorial de la consejería de empleo empresa y comercio de la junta de la industria en Huelva y en tercer lugar facultar al señor alcalde presidente para la firma ¿cuántos documentos presentes aquí? el 3 de febrero es viernes no miércoles el 3 de febrero es viernes miércoles creo que ha sido hasta el año bueno pues como todos los años pues también este es un punto que viene al pleno aunque nos parezca todavía muy lejano el año 2017 pero tenemos que cumplir los plazos que establece la Junta de Andalucía para que puedan publicarse todas estas fiestas de todos los municipios en el boletín oficial así que como suele ser habitual en nuestro municipio pues se proponen el día de San Blas el 3 de febrero y el lunes de la feria de agosto ¿votos a favor? se aprueba por un año asuntos urgentes ruegos y preguntas ¿alguno? 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 el grupo de Izquierda Unida me solicitan la figura de una matrona en la zona que por lo visto somos de no, no yo creo que en Vuelva la provincia no el único sitio donde no hay una matrona por otro lado perdón sí que no se pueden tener el curso de preparación al parto por lo visto no se puede realizar aquí por otro lado en la plaza San Roque me solicitan a los vecinos que a ver si se puede terminar de una vez por todas ya que el piso está sin sin terminar me preguntan que ¿cómo está colaborando el ayuntamiento con el grupo Crecer Cantando? si hay alguna intención del ayuntamiento por revisar y mejorar las condiciones laborales de los profesores de música del aula de música me solicitan si se puede poner un parking eléctrico y por otro lado me han preguntado si se ha creado un puesto de trabajo para descapacitado en masa y que tendría que salir aprobado por el pleno por el por el whatsapp del ayuntamiento que es el tema del desbroce de la acera frente a la julianita me contestaron por whatsapp que bueno que se está desbrozando todo el pueblo en fin por poco a poco pero es que ese acerao si se tarda en desbrozada ya no hace falta porque al curso le quedan tres semanas y ahora mismo bueno se transita con dificultad porque hay muchas zarzas pasan muchos niños pequeños y toda esa vegetación está justo a la altura de los de los chiquillos entonces bueno que se haga cuantos cuantos queremos saber las obras que se van a realizar en los próximos meses bueno vamos a ver sobre el tema de la matrona pues será una consulta que haremos a la delegación de salud que es la competente sobre la materia del personal de atención sanitaria en nuestro municipio en el sistema público de salud respecto al tema de la plaza de sanroque pues en fin yo entiendo que el presupuesto tiene muchas cifras y muchas páginas pero está en el en el presupuesto lo podría haber visto ahí pero yo se lo digo que tiene una consignación precisamente en el presupuesto de este año para su terminación como era nuestro compromiso y que el año pasado pues no se pudo hacer por falta de presupuesto la colaboración del ayuntamiento con el coro crecer cantando pues es total porque es un coro donde precisamente una de las partes fundamentales es el aula municipal de música que como su propio nombre indica es municipal de hecho creo que el coro lo integran miembros de cuatro cuatro municipios de los cuales en los otros tres municipios estamos hablando de institutos y en este caso pues estamos hablando de un ayuntamiento por tanto aunque no se reconozca el papel del ayuntamiento pues está ahí es decir es que el aula municipal de música no es un organismo autónomo es un organismo que como comenté anteriormente pues le cuesta al ayuntamiento de Aracena la friolera de 120.000 euros al año frente a las pequeñas ayuditas que han dado otros ayuntamientos de esos otros municipios aquí estamos hablando de 120.000 euros al año en formación musical entre las cuales uno de los colectivos que tienen cobertura en ese aula municipal es precisamente el coro Crecer Cantando que viene realizando pues una labor extraordinaria como todo el aula de música de de Aracena no obstante el ayuntamiento de Aracena siempre que se le ha pedido colaboración municipal para en fin para celebrar una fiesta y montar un escenario para todo siempre se le ha prestado ayuda y se le va a seguir prestando ayuda y colaboración como no puede ser de otra de otra manera respecto al tema de las condiciones laborales de los profesores del aula de música en este momento pues estamos en un momento de transición yo me reuní recientemente con ellos estamos analizando la situación y bueno hay una una nueva etapa porque hay una nueva persona que es el coordinador en tema de música que se va a hacer cargo de la dirección del aula y por tanto ahora estamos en un proceso de revisión de toda la situación entre la cual pues lógicamente también se está analizando la situación laboral del personal y en base a eso pues lógicamente de aquí a pocas semanas pues haremos la planificación de lo que será este centro de cara al futuro y especialmente lo que va a ser el próximo curso en ese en ese aspecto pues ya digo que nuestra voluntad como con todos los trabajadores que forman parte de este ayuntamiento pues en la medida de las posibilidades que las condiciones sean las más adecuadas y que se sienta todo el mundo lo más cómodo posible lo que se refería al parking eléctrico me imagino que será un punto de recarga eléctrica de vehículos eléctricos esto es un tema que se está hemos visto ya alguna propuesta y se está estudiando de hecho estamos viendo también a ver si salen el tema de unas ayudas que va a haber para este tipo de cuestiones y dentro de las actuaciones en materia de ahorro energético y de fomento del uso de energías alternativas y es un tema que nos parece interesante aunque todavía el problema de los vehículos eléctricos es que no tienen suficiente autonomía pero cada vez están teniendo más y sería aconsejable que por ejemplo si una persona que vive en Sevilla y viene a visitar Aracena pues tuviera la posibilidad de recargar así por tanto yo creo que esto será algo que tendrá que hacerse respecto al tema de la pregunta sobre Masa la verdad es que no entiendo la pregunta es decir Masa es una asociación que no tiene nada que ver con el ayuntamiento es de una asociación como otra cualquiera con la que lógicamente el ayuntamiento de Aracena tiene una magnífica relación y de apoyo de hecho se le tiene cedido un local en la zona de la gruta y hay un convenio con ellos para lo que es la gestión del servicio de atención temprana pero más allá de eso nosotros desconocemos si por parte de Masa se ha contratado a alguien o se ha dejado de contratar el ayuntamiento de Aracena lo que sí que tiene dentro de la bolsa municipal pues una serie de puestos de trabajo que están asignados a personas con discapacidad entre ellos pues por ejemplo que recordar que es de la taquilla de la piscina la taquilla del teatro en fin no sé si hay si hay alguno más pero en principio esos puestos están reservados a las personas que en su día pues se apuntaron a la bolsa y que hicieron las pruebas correspondientes respecto al tema del desbroce de la acera de la julianita pues efectivamente hay ahora mismo una labor ingente en materia de desbroce por las aguas que hemos tenido que ha vuelto a salir toda la hierba y en la medida de que se vaya pudiendo se van se están priorizando y se está haciendo todo lo que se puede respecto al tema de las obras previstas en estos momentos pues todavía se están ejecutando algunas actuaciones que vienen del presupuesto de 2014 pero efectivamente con la aprobación del nuevo presupuesto están previstos que se inicien una serie de actuaciones yo creo que bastante importantes hay que tener en cuenta que estamos hablando que el ayuntamiento va a destinar más de dos millones de euros a inversiones en este año en concreto en lo que son obras propiamente dichas los dos principales programas a los que están adscritos las mismas son el plan municipal de obras que está dotado con más de 620.000 euros y el plan de fomento del empleo agrario con 365.000 euros por cierto que en el plan de fomento del empleo agrario que se compone la subvención que recibe el ayuntamiento para el mismo de una partida para la mano de obra que financia el servicio público estatal de empleo y otra para materiales que financia la junta de la diputación este año hay un pequeño aumento que no viene reflejado en el presupuesto un aumento del 5% para los materiales porque ha sido algo que ha venido después de que estuviera ya el presupuesto elaborado pero entre las actuaciones más destacadas que están previstas este año pues tenemos el continuar con la actuación que se viene realizando en la antigua travesía de la carretera a la cena cortegana desde San Pedro bueno desde la calle realmente desde la calle Tenería que se acabó en lo que se refiere a 2015 en la esquina de la calle Constitución y que este año pues está previsto que continúe y esperamos que podamos llegar hasta el el cabezo esa sería la intención incluso el continuar con un tramo más ya en la otra travesía en la travesía de la carretera nacional 433 o la antigua travesía de la nacional 433 desde el cabezo en dirección a la iglesia de Santa Catalina estamos hablando pues de que habrá una partida financiada con el plan municipal de obras para labores de urbanización de 100.000 euros en cada caso más pues casi otros 200.000 euros para lo que será la pavimentación terminada en granito creemos que es una gran actuación que realmente supone muchas ventajas como hemos comentado en su momento para la cena espacios más amplios para el paso de peatones zonas de aparcamiento mejorar también la calidad del pavimento y el embellecimiento de la ciudad se va a continuar que de hecho se está ejecutando en estos momentos la actuación en monasterio de la Rábida también se pretende para monasterio de la Rábida irán 50.000 euros 30.000 para la urbanización de la segunda fase o el segundo tramo de la calle Odiel que va desde la intersección con licenciado Carrion hasta Santa Catalina aunque aquí pues habrá también 35.000 euros más para lo que será el empedrado con la piedra blanca tradicional tenemos también previstas una ampliación de la calle A del polígono Cantalgallo que se financiará con contribuciones especiales por parte de los de los propietarios de los terrenos que van a ser urbanizados tal como está previsto en el en el PGO y también actuaciones en en la Gran Vía en la zona de los acerados de la Gran Vía terminar la actuación en la barriada Parque con unos zócalos en el interior de la barriada con 20.000 euros también ha faltado un tramo de la calle Aníbal González que está en bastante mal estado concretamente el tramo que va entre la avenida de Andalucía y la barriada Rafaela Flores o también queremos empezar este año con unas primeras aportaciones aunque los presupuestos serán muchísimo más altos para iniciar actuaciones en la urbanización de Aracenilla donde los vecinos vienen demandando la urbanización de la misma también en la conexión Mirador Aníbal González y el asfaltado de la huerta de Panaderos que es la zona donde se instalan las ferias como digo hay unas pequeñas aportaciones para este año pero esperamos poder destinar más recursos para que puedan ir completándose a lo largo de la legislatura estamos hablando también de actuaciones para terminar la plaza en la calle Vázquez Díaz 48.000 euros para renovar los acerados de la calle Campito y actuaciones también en la calleja José Andrés Vázquez que se va a empedrar el tramo que se hormigonó en su momento actuaciones en aldeas como en Castañuelo entre la plaza de la Amistad y la carretera en la umbría la calleja de la suerte también la prolongación de la calle Corazón de Jesús en la umbría en Valdezufre habrá 40.000 euros para el empedrado de determinadas calles que ya están hormigonadas también en la calle Rosal la pavimentación de la calle Rosal de Córter Rangel y luego hay también una batería importante de lo que nosotros denominamos obras menores pero entre las cuales están varias actuaciones en las instalaciones deportivas como la adaptación de los aseos del pabellón cubierto para personas discapacitadas también están previstas la realización de la pintura del aparcamiento del centro de salud que se ha faltado el pasado año la adecuación de acerados y vados con paso de peatones entre la avenida Reina de los Ángeles y la piscina pública acerados también en la fachada principal de la piscina pública ambas actuaciones suponen 24.700 euros pintura en los colegios de la Julianita y del José Nogales con unas determinadas partes de cada uno estamos hablando de más de 15.000 euros también se prevé pintar la plaza de toros con 4.000 euros para que también el ayuntamiento de ejemplo de mantenimiento de sus instalaciones y también diversas obras menores en instalaciones deportivas como mejoras en la piscina al aire libre 5.000 euros también la adquisición de un robot para limpieza de piscinas por 3.000 euros o la impermeabilización de la cubierta del pabellón de deportes que está dando bastantes problemas de gotera con 7.000 euros también en la mejora de caminos 20.000 euros y la actuación de la deshumectadora que hemos hecho referencia que por cierto viene a finales de esta semana ya la la máquina para se está trabajando ya en lo que es el acondicionamiento del espacio se ha retirado la máquina antigua se están haciendo las obras que hay que hacer en el en el recinto y el jueves o viernes está previsto que venga ya la nueva máquina para su instalación se va a continuar con la mejora de parques infantiles también pretendemos restaurar el reloj del Carmen que es una demanda de muchísimos vecinos porque es un elemento bastante significativo del mobiliario de Aracena mejoras en el gimnasio municipal y también en materia turística está previsto la realización de distintas obras como en concreto la bóveda de refuerzo del salón de los banquetes y una importante reforma del centro de visitantes de la gruta que se pretende pues modernizarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades y yo destacaría entre otras muchas actuaciones que están también previstas que conllevará también una actuación urgente en su momento pues la adquisición de la antigua Casa Palacio del Marqués de Aracena para espacio cultural se ha previsto la consignación total en el presupuesto de inversiones de este año y por el grave estado de deterioro pues una vez que se culmine el proceso de adquisición pues será necesario actuar con cierta urgencia para evitar la la pérdida irreparable de parte de este edificio de hecho también avanzan a buen ritmo las obras que en este momento se están ejecutando en lo que es el antiguo edificio de la Fundación Ángeles Martín en carne que también está siendo más complejo de lo que en principio estaba previsto por la antigüedad del edificio y el mal estado en el que se encontraba pero que con el tiempo pues esperamos que sea también un espacio al servicio de los aracenenses muy bien por mi parte nada más agradecer a todos la asistencia el desarrollo del pleno y damos por concluida la sesión de la asistencia